Música 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 No soy fotógrafo pero en mi cámara posa Mándame una foto que motive Que me vuelva loco y que me active Déjame dárselo Música 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 Después no me habla, noche de seis o días sin palabras Ando perdido por culpa de esa diabla Ella es una diabla, me, me, me besa Después no me habla, noche de seis o días sin palabras Ando perdido por culpa de esa diabla La chica que lo mueve en cámara lenta Más lenta, más lenta Lo mueve en cámara lenta Lenta, lenta, más lenta Lenta, lenta, más lenta Aunque con la marihuana y codeína Se pone bellaca y se me trepa encima Ella tiene todo lo que me domina Que rico chingan la baby en Argentina Otra yo como no te lo voy a hacer Otra como tú no vuelvas a nacer Vacila que la vida va veloz Igual que tu ex, que era medio precoz Contigo siempre he hecho más de dos Te calientas sola, así ponente en defrost Tranquila, poco a poco me conoces Por ahora quiero darte en toda la... Para los pelos cuando cruzan la lengua Chingando eres leyenda Me encantan tus gritos De nacer que me venga Dame ese culito Trae Philly pa' que prenda Entrevino su esposa Ella es peligrosa En San Valentín Pide látigo en vez de rosas Ella es otra cosa Sabes que es virtuosa No soy fotógrafo Pero en mi cámara posa Yo sé que ese pulo vale dinero Pero pa' mí yo lo quiero Yeah, uh Es loca con la marihuana y codeína Se pone bellaca y se me trepa encima Ella tiene todo lo que me domina Que rico chingan la baby en Argentina ¡Uh, uh, 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 uh!